En un hito histórico para el fútbol brasilero, un barranqueño logra acceder por primera vez a una final en Brasil. Marlon Arboleda, egresado del Colegio El Castillo y graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia, participó como asistente técnico del Club 15 Uber en la final del Campeonato Mineiro. Enfrentaron al Club Comtangent en un emocionante juego que tuvo lugar en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, conocida por sus victorias en la Copa Libertadores de América. El partido se jugó el pasado 12 de agosto, culminando con un resultado 1x1 y un marcador global de 3x1 a favor del equipo rival. Ha sido una excelente oportunidad, todo lo aprendido acá en Brasil. Bueno, el día de hoy empatamos 1x1, no logramos remontar el marcador, quedamos sus campeones. Sin embargo, totalmente agradecido con Dios a todas las personas que nos han apoyado. Muy contento por todo. La verdad, he aprendido muchísimo en el fútbol. Marlon Arboleda desplegó toda su experiencia y conocimientos tácticos adquiridos en Brasil como parte del equipo 15 Uber. Aunque el resultado de la final no fue favorable, tanto su equipo como el Club Comtangent... Aunque el resultado de la final no fue favorable, tanto su equipo como el Club Comtangent lograron el ascenso a la primera división. Esto para el año 2024. Esperamos que se puedan abrir puertas en Colombia, ya que bueno, aquí estamos, ascendimos también a primera división. El otro año competimos y va a ser mucho más alto el nivel. Sin embargo, agradecido con Dios porque es una oportunidad única en la vida. Y quiero enviarle un saludo muy especial a todos en Colombia. Saludos y agradecido por todo el apoyo. Se destaca que a pesar de la derrota, Arboleda tiene como objetivo transmitir su valiosa experiencia y liderazgo deportivo adquirido en Brasil a su ciudad natal, Barranca Bermeja. Su mayor anhelo es aplicar sus conocimientos para llevar al equipo Alianza Petrolera a una final de la Copa Libertadores de América.